En redes sociales circula esta fotografía, el cual nos muestra el hallazgo de un paquete flotando en el río. Pobladores del lugar lo abrieron y se llevaron una gran sorpresa de lo que había en su interior. Testigos subieron fotografías y videos a redes sociales, las cuales comenzaron a circular, diciendo que el hallazgo fue a orillas del río Bravo, convirtiéndose en viral rápidamente. Posteriormente se adjudicaron otros lugares y otras historias distintas. ¿Pero qué fue lo que pasó y qué es lo que encontraron en realidad? Con información y material exclusivo de nuestro amigo periodista e investigador César Buenrostro, a quien agradecemos por la colaboración y las facilidades para presentar este video. Mi nombre es Adrián y ese es su canal, Internauta MX. La noticia no tardó en explotar como pólvora entre los habitantes de un poblado cercano al río Bravo, lugar que se presume se encontró este peculiar paquete en el cual en su interior se encontraba un cuerpo humano, o así lo parecía. Los pobladores al percatarse del supuesto cuerpo flotando en el río lo sacaron con ayuda de las autoridades. Al abrirlo se llevaron una gran sorpresa, pues no era lo que esperaban. Se trataba de un muñeco de ventriloquo, el cual tenía un aspecto aterrador, con una guitarra destrozada. Hay quienes afirman que se trataba de un trabajo de brujería, y el cual el muñeco representaba a la persona a quien querían dañar espiritualmente. Curiosos testigos, en su mayoría habitantes del lugar, acompañados con autoridades pidieron al sacerdote que se acercara, quien se dice que se negó a participar en el acto, ya que para terminar con el hechizo a quien estaba dedicado el trabajo, así como terminar con la maldición que cargaban ahora a aquellos que abrieron el paquete, le prendieron fuego y rezaron. ¿Cuál fue su sorpresa? Que el muñeco no se consumió en las llamas como muchos creyeron que pasaría. Esto resultó algo misterioso para quienes observaron tan singular suceso. Internautas comenzaron a sacar sus teorías sobre estos hechos. Para comenzar informando la verdad sobre este suceso, comencemos a desmentir ciertos rumores. Lo primero es que en realidad no se encontró a orillas del río Bravo, como muchos medios y páginas lo afirman. El suceso tuvo lugar en el estado de Morelos, en una comunidad de nombre San Antonio de la Esperanza. El por qué no se consumió el muñeco en las llamas como se creía, fue porque al parecer el material del cual está hecho es de porcelana y la ropa estaba extremadamente húmeda. Pero para más detalles me puse en contacto con nuestro amigo César Buenrostro, quien nos respondió algunas preguntas vía WhatsApp. ¿Qué tal César? ¿Nos podrías contar dónde realmente apareció este muñeco? Hola Adrián, fíjate que esto del hallazgo fue precisamente en Morelos. Hay unas versiones que dicen que fue en el río Bravo, pero pues no tienen sustento. Yo te voy a platicar exactamente cómo estuvo, cómo llegó el material a mis manos. Primero que nada, el muñecote se fue hallado exactamente en un pueblo que se llama San Antonio de la Esperanza, ubicado precisamente en Morelos. ¿Quién fue quien lo encontró? El descubrimiento fue hecho por un pastor de ovejas que salió muy temprano y lo pudo ver en el cuerpo de agua. Te envié un mapa donde se puede ver el cuerpo de agua donde fue hallado y en ese momento, viendo el paquete, por llamarlo de una manera, encobijado del tamaño de una persona, le llamó la atención. Pensó que podría tratarse de algún cuerpo y que había sido envuelto, como se hace en algunos avisos de algunos grupos delictivos. Entonces pensó que se trataba de un ajuste de cuentas y dio aviso a las autoridades. Al parecer, las autoridades obviamente se dieron cuenta de que no era lo que estos suponían, pero las cosas pasaron entonces a otro nivel y ahí es donde entra precisamente el sacerdote de este lugar. Entra en cuanto a que se le da aviso, pero no quiere participar en este tema. ¿Quiénes participaron para abrir el paquete que encontraron en el río? No hay, al parecer, ninguna personalidad o gente capacitada para todo esto. El que me envió el material se llama Alejandro Gonzalo Buenrostro. Aclaro, no es pariente mío. Se puso en contacto conmigo y me dijo que había una gran atención hacia este suceso del cual padres, bueno, tíos de él participaron en todo esto, sobre todo en desamarrar el muñeco. Las fotografías y los videos fueron tomados por Williams, un amigo de Alejandro, y fueron enviados hasta mí para empezar a hacer esta investigación. De hecho, evidentemente, para que no digan que uno no va, obviamente, esto está siendo manejado por gente del equipo que está en ese lugar. ¿Cuál fue la reacción de los pobladores y testigos del lugar ante este suceso tan inesperado? ¿Ya comenzaste? Tomo la maldición sobre nosotros. Ya tomo la maldición sobre nosotros. El tema se fue encaminando hacia la cuestión espiritual, a la brujería y todo eso, por lo que mucha gente tenía mucho miedo. En algún video se puede ver cómo las personas entonan oraciones y cánticos porque tenían miedo. Hay que tomar en cuenta que no todo el mundo tenía miedo. Hay gente que no lo tenía, tan es así que fueron y desamarraron este paquete. ¿Qué fue lo que pasó con el muñeco? Respecto al final de los restos del muñeco, primero hay que aclarar que se intentó quemar, se intentó hacerlo arder, pero se manejaron las teorías de que como estaba embrujado no iba a poder ser posible hasta que llegara el padre. Otra teoría de que porque era de porcelana y no se podía quemar, sin embargo, esto no explicaría por qué no se quemó la ropa. La verdad es que no se quema tan fácilmente el muñeco debido a que está muy húmedo. Entonces, esa es la cuestión principal. El material llegó hasta nuestra redacción por medio de Gonzalo Alejandro Buenrostro que se puso en contacto con nosotros porque es una persona que está todo el tiempo viendo el programa y de ahí pues ya lo hemos distribuido a compañeros que sí quieren dar la nota tal cual es. Aparte de que, bueno, es interesante, no sé por qué cambiar el lugar o por qué cambiaron el sitio, ¿no? Me parece que de repente inventan cada cosa con tal de atraer atención, pero no, esto fue en Morelos, en el estado de Morelos y agradezco mucho la atención tuya para divulgar esta noticia. La información respecto al muñeco maldito se está actualizando y podrán encontrar más noticias en el canal de nuestro amigo César Buenrostro quien dejaré el link de su canal en la descripción del video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, a ver, ¿quién trajo para protegerse? Dios. Nadie. Dios. Dios. ¡Hélico! 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 Me he llegado con los cincos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle manita arriba y compartirlo en sus redes sociales. Mi nombre es Adrián y este es su canal Internauta MX. Nos vemos hasta la próxima.